La comparecencia de Ramón Luis Valcárcel por la desaladora de escombreras mañana en la Asamblea Regional será pública. A partir de ahora todas estas sesiones de comisiones de investigación serán abiertas a la ciudadanía. Será mañana a partir de las 10 cuando el expresidente del Ejecutivo murciano responda a todas las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la desaladora de escombreras, una comisión de investigación que el reglamento del Parlamento estipula sea secreta. Ramón Luis Valcárcel ha enviado un escrito a la presidenta de la Asamblea asegurando no tener inconveniente en que su intervención sea en abierto. Todavía presidente del Partido Popular que tanto tiene que decir, aclarar y profundizar sobre esa trama de empresas que nos va a costar más de 600 millones de euros a los murcianos y a las murcianas. Creo que después de tres años que hace que el Grupo Parlamentario Socialista pidió esta comisión de investigación, para nosotros es motivo de satisfacción el que empiece a funcionar y esperamos mucho de esta comisión. Ahora resulta que el Partido Popular y el expresidente Valcárcel, que es el que ha ocultado la información durante los últimos años sobre todo lo que ha ocurrido en escombreras, precisamente es el que más quiere hablar de ello. Vamos a ver, vamos a hacer las preguntas pertinentes mañana y veremos si de verdad está dispuesto a contestar la ciudadanía ante todas las dudas que existen. ¿Por qué hemos pagado más de 150 millones de euros de una desagadora que todavía no produce la cantidad de agua que necesita la región de Murcia? La comparecencia se podrá seguir a través de los medios de comunicación y en streaming con la señal institucional. La Junta de Portavoces ha dado un paso más en las comisiones de investigación, a falta de cambiar el reglamento del Parlamento. Todas las comparecencias serán públicas, a no ser que el compareciente no esté de acuerdo. Hasta que no se modifique el reglamento, lo que hemos acordado es que todas las comparecencias serán en abierto, salvo que el compareciente pida hacer uso de su derecho de que sean cerradas. Por lo tanto, este paso es una superación. Vamos a tener ya las comparecencias en abierto, en general, salvo alguna excepción. Los grupos parlamentarios han aplaudido la decisión. Una fórmula que los servicios jurídicos han avalado y que nos permite celebrar estas comisiones de investigación con la publicidad que todos deseábamos y además con todas las garantías, que salvo sobre lo que nosotros hemos insistido, tanto en cuanto no se realiza esa modificación reglamentaria sobre la que ya hemos presentado alguna iniciativa de manera conjunta. Nos parece una buena posición porque es lo que siempre ha reivindicado Ciudadanos. No podíamos cambiar de momento el reglamento, el reglamento estaba como estaba y dependíamos de que los comparecientes estuvieran de acuerdo. Bueno, pues yo no he hablado con él, pero lo que he leído en prensa es que la intención es de comparecer en abierto. Bueno, pues esperemos mañana, veremos a ver lo que nos dice, pero bueno, esperanzados de que sean públicas. A las 12 también comparecerá otro expresidente regional, Alberto Garre. Rosa Peñalver ha reconocido que no ha recibido ninguna notificación, por lo que su intervención también será pública a no ser que él solicite lo contrario.